En este Raleigh Innovación 2020 abordaremos la temática de un sistema guía para invidentes. Aproximadamente el 18% de la población mundial padece de deficiencia visual, lo que los limita a realizar muchas de las actividades diarias. Es por eso que crear una solución es a lo urgente y de gran impacto. Tomemos el caso de Josefina. Debido a su condición, ella tiene problemas para transitar en la vía pública, ir al supermercado, tomar un colectivo y demás actividades habituales. Entonces pensamos, ¿cómo podemos ayudarla? Diseñamos NewEyes, una aplicación intuitiva para invidentes con lentes integrados, los cuales cuentan con tecnología avanzada. La app define un GPS personalizado para cada usuario, en donde se deben cargar los mapas de las ciudades que se deseen, para luego no necesitar una conexión a internet. Por ejemplo, si Josefina decide ir a la farmacia, seleccionas lugares de interés en donde ya tiene los datos cargados. Pero si es una dirección nueva, ingresando a mapas podrá introducirla y elegir ir a pie o en transporte público. Si más tarde quiere ir al supermercado, ¿cómo hace para elegir los productos? Los lentes poseen una cámara con sensor infrarrojo que al presionar el botón lateral escanea e identifica los objetos que tiene enfrente, mandándole una señal a los auriculares de conducción ósea. Estos envían sonidos al cerebro de Josefina mediante vibraciones de los huesos craneales. Los lentes también cuentan con sensores ultrasonicos de proximidad que detectan autos, personas y objetos, permitiéndole transitar con más tranquilidad y seguridad. En conclusión, Josefina podrá tener la información de la cámara, los sensores y la aplicación a través de los auriculares, sin perder la percepción auditiva del medio exterior. New Eyes, una manera distinta de mirar.